Cada fin de semana, en el arroyo de Los Llanitos, en diferentes puntos, kilos y kilos de basura dejan las personas que acostumbran visitar este lugar para disfrutar de sus cálidas aguas y de un rato agradable de esparcimiento. Sin embargo, la irresponsabilidad está a la vista de todo mundo, así lo denunció Margarito Moreno Fernando, delegado de la colonia Los Llanitos. Lamentó que muchas personas que van a pasar un rato agradable en compañía de la familia dejan todos sus desechos sin siquiera juntarlos o llevárselos en alguna bolsa plástica, lo que genera una contaminación bastante fuerte. Aseguró que en repetidas ocasiones les ha pedido amablemente a estas personas que van a pasar la tarde a que se lleven sus basuras. Sin embargo, la mayoría contesta en tono molesto, una situación que dijo es muy desafortunada porque este espacio es de todos y es responsabilidad de todos cuidarlo, mantenerlo en buenas condiciones para que dure muchos años, ya que la ecología y la zona es parte importante de lo que todos los seres humanos debemos de cuidar. Sí, eso es todo el tiempo. Viene mucha gente aquí a divertirse, a pasar el día, pero la mayor parte, no toda, porque hay gente que sí se lleva su basura. Entonces, pero la mayor parte de la gente, todo lo que es de aquí para arriba, para allá, para abajo del arroyo. Sí, aquí está, nada más lo que se ve aquí, pero allá abajo hay una parte, todo eso es donde se viene la gente a distraer. Y así como ven ese montón de basura, así queda por todos lados. Y a veces les dice uno que no dejen su basura, dice que la persona que vende es la que tiene que limpiar. Le digo, no sé, que traigan una bolsa y echen su basura, cuando menos que la lleven allá a la salida de arriba. Y peor cuando ya están alcoholizados, ¿no? Sí, y luego mucha gente se molesta a veces porque viene ya con sus cervecitas adentro y no se les puede decir nada. Incluso uno no les puede, no les dice uno nada pues para no meterse en problemas. Oiga, aquí la petición sería al ayuntamiento para colocar algunos letreros, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, porque la entrada, cuando menos son tres entradas que hay, la de abajo la primera, la de aquí y otra que está aquí arriba. Son tres lugares donde se podría poner unos anuncios pues para hacerle concientizar a la gente de que cuando menos, si no se van a llevar la basura, cuando menos la saquen a la carretera. De allí ya la gente se encargaría de echarla al bote de la basura. Oiga, don Margarito, ¿y esto es año con año? Todos los años es el mismo problema que tenemos. Desgraciadamente ahorita pues otras veces limpiamos aquí, pero ahorita la gente tampoco ya no quiere participar en limpieza del arroyo. Antes nosotros limpiábamos lo que era el arroyo, pero por lo mismo de que la gente viene a distraerse, la gente de aquí tampoco ya no quiere pues participar en la limpieza del arroyo. Porque dice, de nada sirve que limpiemos si los que vienen a disfrutar de aquí dejan esos. Y son más los de fuera que los de aquí, ¿no? Pues la gente de aquí, como aquí vivimos casi ni venemos, los que viene la gente de Tecpan, a veces viene desde el 20, a veces vienen que ya tienen conocidos aquí, vienen de otros lados. Aquí como el arroyito ya lo ven ahorita, todavía está limpio, tenemos esa posibilidad de tener todavía este arroyito que todavía dan ganas de meterse a bañar. Don Margarito, ¿y esto es sábados y domingos o desde qué días empiezan a... Pues mira, empiezan casi el viernes en la tarde, empieza a venir gente ya el sábado y domingo, pues cuando más su gente se... Si ustedes tuvieran tiempo de venir un fin de semana, ya checarían cómo hay de gente y ve cómo están. Sí, claro. Porque si uno les dice, pues no, nosotros ya no queremos decirles nada para no meternos en problemas, pues yo pues dice que le estoy como autoridad, pero la misma gente también a veces no apoya a uno y no tiene caso que uno ande metiéndose en problemas. Por su parte, la señora Judit de la Cruz Hernández, quien habilitó un espacio donde ofrece alimentos e infinidad de productos para que las personas los puedan adquirir, pidió a las personas que van cada fin de semana, cooperen con ellos, porque como habitantes de Los Llanitos también han levantado basura, pero la responsabilidad es compartida. Sí, tengo un pequeño negocio, apenas lo inicié, tengo como dos meses que apenas lo puse y espero que la gente pues tenga más limpieza con el arroyo, porque nosotros todo el tiempo, no es apenas que yo puse esto, apenas lo puse, pero nosotros todo el tiempo hemos andado limpiando la carretera. Yo tengo aquí de testigo a mi compadre, que nosotros siempre, toda la orilla de la carretera para allá arriba, hemos limpiado, hemos barrido con mis hijas. Y yo quiero que también la gente que venga tenga esa traducción de limpiar, que no tenga todo el arroyo sucio. Es lo que nosotros siempre hemos andado peleando, con la gente que viene de fuera a echar basura. Dejan sus pañales, dejan, bueno, un montón de platos desechables tirados, y nosotros ya que se va toda la gente andamos en la noche recogiendo toda la basura. Que tomara conciencia ellos de que debe de tener pues uno limpio. Yo apenas tengo dos meses que me puse yo aquí a vender, y es lo que siempre hemos estado limpiando. ¿Y aquí ofrece usted comida, bebidas? Aquí tengo comida, tengo pescado, pechuga, pescadita, picadita, ceviche, tiritas, refrescos, cerveza, lo que, de todo un poquito. Sí, aprovechar el lugar tan bonito que tenemos cerca. Sí, y es lo que, este, yo espero que venga más gente. No nada más yo, también tengo otra vecina que es para allá abajo, yo quiero que también a ella se le llenara su negocio. ¿Cuándo es cuando llega más la gente, los fines de semana? Entre sábado y domingo. En el recorrido que hicimos, este mediodía, pudimos constatar estas lamentables condiciones, kilos y kilos de basura apiladas entre las piedras y las ramas de los árboles que dan sombra y que contribuyen a generar un ambiente agradable. Ojalá que también las autoridades puedan apoyarlos colocando letreros de prohibición o advertencia de algún tipo de sanción. Con imágenes de Servando Meillín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.